Por las calles de ese vuelo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella hasta el indio enamorado Y muy triste porque yo la he muerto de él En sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo volar Si esa noche no pudiera hablar con ella Y mañana cuando yo la vuelvo a ver No hay rebelión Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo volar Si esa noche no pudiera hablar con ella Y mañana cuando yo la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder De sus ortrer, de sus recuerdos Yo me estoy volviendo loco No hay voulais eso Yo no llamo loco Yo me estoy volviendo loco Y ya loco Y ya loco Yo me estoy volviendo loco Y me estoy volviendo loco Gracias.